Tienes que estar en todas las plataformas que te ofrecen espacio para darte a conocer lo que haces. Ya no digo, o sea, en su día fue MySpace, luego fue Facebook, ahora Twitter, Tumblr también está. Yo creo que Twitter y Tumblr, por ejemplo, lo que hacen es que la gente que se dedica a esto y que gente que puedes tener idealizada realmente no son personas como nosotros creemos, sino que son personas de carne y hueso que la cagan y que lo dicen en Twitter. Entonces es como que rascas y realmente hay personas de verdad. Se demuestra que una persona como yo, que realmente se dedica a la música y vive de ello, también somos personas que hacemos cosas normales. Te voy a ser sincera, no me gusta estar en el estudio, a mí me gusta pinchar, a mí donde me flipo es viendo a la gente bailar, donde disfruto y donde soy feliz es viendo a la gente bailar. Yo tampoco soy muy de fiestas en casa, yo no soy de fiestas en general, yo soy de pinchar en fiestas, yo soy de montar la fiesta. Y eso, joder, mola. Yo realmente no soy música, o sea, yo creo que soy DJ porque no tengo ni puñetera idea de componer. ¿Y tú cómo haces? Cuando estás en un escenario, improvisas, preparas los temas y le he dicho, yo miro a la gente. Lo más importante para un DJ es el feedback, pero la cualidad más importante de un DJ es coger la canción adecuada en el momento adecuado. Hay dos grupos de gente, los que se van a la barra y los que se acercan a la pista pero que todavía no saben si moverse o no. Entonces yo me fijo en la gente que quiere moverse y eso es energía, la energía se contagia. Entonces, ¿qué hago? Me fijo en el grupo que quiere bailar y pincho para ellos y luego van atrayendo a los demás. Entonces yo miro a la gente. Es que yo no miro la pantalla, yo miro la pantalla para cambiar de canción o para hacer un loop, un momento. Pero es que estoy todo el rato mirando todo a la gente, ¿sabes? Me gusta eso, me gusta mezclarme con la gente y ver cómo reaccionan antes, o sea, por lo menos media hora antes de ponerme yo a pinchar. No es probar, es observar. ¿Sabes lo que hago yo? Cuando voy detrás de algún DJ, lo que hago es bajarme a la pista, me meto las manos en los bolsillos y voy mirando de grupo en grupo cómo va reaccionando a lo que pone el DJ anterior, ¿sabes? Y algunas veces digo, hola. Y no tiene ni puta idea de quién soy yo, porque no sé, ¿sabes? O sea, yo no soy una persona famosa ni nada. Le pregunto, ¿a qué mola lo que está poniendo y tal? No sé qué, o sea, yo me hago amiga de la gente para saber cómo pillarles luego. Estoy con la gente y veo cómo reaccionan y me pongo a bailar yo sola, o sea, me doy vueltas y simplemente eso, veo cómo reaccionan, pero con la música, porque además me libero mucho. Yo me pongo muy nerviosa cuando pincho y tal, y me gusta, pues, bailar y sentir lo que el otro DJ quiere transmitir y si lo siento de puta madre, me gustará más o menos, pero joder, o sea, yo lo que quiero es fijarme en todo ese tipo de cosas. Esto va a echar por la borda mi vida social, ¿vale? Pero yo he estado una semana entera sin salir de casa, en pijama, buscando música por internet. Porque a lo mejor tengo un volo importante que no conozco y que no sé si... A lo mejor me voy a un sitio que no he ido nunca y no conozco el público, no conozco la sala, no sé lo que voy a encontrar. Entonces, no es que me lo prepare, pero sí que escarbo y escarbo y escarbo. Yo me veo pinchando cualquier cosa que me haga sentir ganas de bailar. Alguna vez he tenido que pinchar por exigencias del guión cuando pinché con David Guetta. Para mí fue un gustazo porque me iban a ver 15.000 personas que de otra manera no me hubieran visto nunca. Entonces yo me tuve que adaptar a hacer un set especial para el público de David Guetta. Les ponía tres o cuatro canciones de su rollo comercial, tal, no sé qué, Electro House... Pero de repente digo, ah, coño, que tengo un remix de Katy Perry... Katy Perry es comercial, sí, pero tengo un remix que es un rollo más disco. Entonces todo lo que eso me aporte, que mis pies se muevan y mi corazón sienta y a la vez pueda transmitirlo, lo voy a adaptar a mi sesión, a mi set. Y se trata de eso, de ir probando, primero probando, luego fijándote mucho en la gente y luego disfrutarlo, porque si tú lo disfrutas, la gente lo disfruta. Osho es un tío que me gusta mucho cómo escribe, lo que he escrito, bueno, cómo escribía. Y dice que en la meditación hay muchas maneras de llegar a ella, hay muchas maneras de meditar. Para mí cuando pincho es la forma que tengo de conectarme conmigo misma, con mi interior, dejar de pensar y empezar a sentir un montón de cosas y encima transmitirlas. Para mí eso es la meditación absoluta y me siento feliz y disfruto. Yo lo que juego mucho pinchando es con los recuerdos y las emociones de la gente. Para mí es provocar recuerdos en la gente a través de la música de otros. A mí hay un grupo que se llama Zoot Woman, que me gustan un montón. Tuve una novia que me lo ponía siempre para follar, ¿vale? Y cada vez que lo pincho siento amor por ese grupo, por eso. Y a lo mejor otra persona que haya escuchado cualquier canción de ese disco, ha fregado la cocina. Si tengo que pensar en la última canción que he puesto hace 10 minutos, aunque hubiese 15 personas en la pista me da igual. Me estoy acordando ahora y se me pone la piel de gallina, ¿sabes? Mira, a mí me gusta pinchar siempre al principio, porque la gente todavía no va muy pedo. Y entonces a mí me gusta que sientan la música de la misma manera que yo, que se den cuenta, que al día siguiente digan, joder, qué temazo pincho ayer esta tía. Quiero que el único estimulante sea la música. Entonces a mí me gustaría pinchar por el día, me gustaría, yo qué sé, pinchar en la calle, ver cómo la gente reacciona, ver si realmente eso podría funcionar. En festivales hay tanta gente que tienes que tirar un poco por todos lados. Yo pinché en el festival SOS el primer año, pinché a las 3 de la tarde un día de lluvia, que dije yo, esto no va a durar nada, tío. O sea, no había nadie, pero es que la gente empezó a venir, a venir, a venir, a venir, y yo flipando, porque estaba lloviendo y la gente allí, o sea, quitándose la ropa y sintiéndolo, tío. Y fue increíble. Y el segundo año pinché por la noche a las 4 de la mañana y la peña estaba súper de fiesta, vamos a dejárnoslo ahí. Y estaba petadísimo, pero yo me acuerdo que me gustó más la sesión del año anterior, porque la disfruté más, tío, vi que la gente estaba ahí por mí, ¿sabes? No es porque estuviese a las 4 de la mañana un DJ cualquiera poniendo música y tú la estás ahí bailando, no, es que la gente que estaba viéndome, con la que estaba cayendo, estaba allí por mí. Estoy también en el festival de La Mancha Pop por segundo año. Estoy también en el festival FIB de Villalba en Lugo, es súper guay, porque es un festival súper barato, que son 10 euros, son dos días, tiene camping gratis y van un montón de grupos, y joder, es mi tierra. Cualquier excusa es buena para ir a pinchar a Galicia. Mi prioridad va a ser siempre Galicia, porque son mis raíces y obviamente me encanta pinchar allí. Hace poco me hicieron una propuesta de hacer una gira por Azoteas, por toda España. Yo estoy abierta a todo tipo de lo que sea pinchar. Por ejemplo, a mí me proponen pinchar en la inauguración de una exposición de no sé qué, y si hay barra libre la gente no va a escucharme a mí, va a beber gratis. El rollo de pinchar en Azoteas y que sea para un grupo reducido de personas y que vayan a escuchar música y a interactuar entre ellos y yo, estoy encantada, tío. A mí esas cosas me gustan. El otro día me invitaron en la radio a hacer un programa sobre sexo, a mí, porque tengo fama de fucker. Y yo dije que sí. Y yo dije, pero es que es el personaje de mi DJ, ¿sabes? O sea, luego la realidad es que yo pincho y me voy a la casa. O sea, yo hago el amor pinchando y luego me voy a la casa. O sea, es su personaje, que ellos también se creen. Yo no voy a tener por qué desmentir nada, porque no tengo por qué. O sea, yo te lo estoy contando a ti. Y tú si quieres luego contarlo o si quieres editarlo y mostrarlo, es tu problema. ¿Sabes? Soy como soy y punto. Soy súper simple. No quiero que la gente piense que M.D.J. es una marca, porque soy una persona normal. Y yo creo que también a la gente le gusta eso, que vean que no estoy en el templo de los DJs, ¿sabes? M.D.J. es un personaje y Marta Fierro soy yo. No quiero que M.D.J. se coma, Marta Fierro. Me encanta porque nunca me habían entrevistado así, algo tan profundo. Siempre me dicen, oye, ¿y cómo empezaste? Y yo, tío, hay una entrada en Wikipedia. Me parece muy profundo todo lo que me dices y me resulta muy fácil hablar de esto, porque es tal y como lo siento. ¿Te puedo entrevistar ya a ti ahora? Ha sido más conversación que entrevista y eso mola. No, 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 no.